Muy buenos días, bienvenidos a la pantalla de Canal 10. Comenzamos con el desarrollo de muchos temas. Atención, el primero, bueno, el tiempo. ¿Cómo se va a presentar en esta jornada de viernes? Bueno, será como viene acompañando en toda la semana, con un clima prácticamente de máximas de 30 grados, con un cielo despejado, totalmente celeste, para aprovechar de la playa. La actual temperatura, con esta imagen de la ciudad, es de 19 grados, 9 décimas. Como decíamos, para hoy la máxima se prevé en 29 grados. Sábado y domingo, atención, mañana 32, y el domingo 30 grados, en la continuidad de jornadas realmente muy buenas para la playa. Nosotros seguimos desarrollando uno de los temas también de esta semana, que tiene que ver con el joven Matías Montín, agredido en un boliche de playa grande. La buena noticia pasa por su estado de salud, porque evoluciona favorablemente, y ya fue retirado de terapia intensiva. Este turista de 20 años, que había sido agredido a botellazos, sigue internado en el hospital privado de comunidad, pero deberá ahora permanecer en observación. Mientras tanto, la causa ahora quedó en manos de la fiscal Andrea Gómez, que ayer realizó un allanamiento en el boliche. El pedido de este allanamiento se hace en virtud de imponerme yo, de imponerme en el lugar del hecho, y tratar de levantar, juntamente con policía científica y mi perito informático, algún tipo de rastro que contribuya a la investigación. En principio coincido con la calificación dada por el fiscal anterior, por el doctor Cubas, que todavía no encuentro ningún mérito a esta altura de la recolección de pruebas, como para cambiar la calificación. Cambiamos de tema, otra patota atacó en Mar del Plata, golpes y persecución en un parador del sur. Según supo ahora Mar del Plata, la gresca comenzó en las instalaciones del balneario, que recientemente había sido clausurado y culminó en una persecución por la Ruta 11. Continúe junto a nosotros. Enseguida regresamos con más información. ¡Gracias!